Yo no estoy en nada como responsable del casino, yo no estoy en nada como responsable del casino, pero no estoy en esta confianza. Perdón, señor Iván, discúlpame, pero lo cuyo. La gente está genial, ¿sí? No, 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 no. ¿Usted quieres que haga? ¿Que te felicite? No, pero por favor, eres un ladrón. Y eso, se puede aportarse, ya lo devolví el dinero de las túbal, ¿no? ¿Y siete? Ya levantamos yo, la denuncia tuvo otra por la tera. Bueno, pero el dinero está completito, ¿qué más quiero? No, 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 no. No, 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 no.